No me platigues más Lo que debió pasar antes de conocernos Sé que has tenido horas felices Aún sin estar con el mío No quiero ya saber qué pudo suceder En todos estos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me enseño Hasta de lo que puedo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platigues ya Déjame imaginar Que no existe el pasado En que nacimos En el mismo instante En que Nos conocimos En que no existe el pasado En que no existe el pasado En que no existe el pasado No sé tú, pero Dios Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y un momento que con besos construiste No sé tú, pero yo he comenzado a extrañar El tiempo ahora no te dejo de pensar Las gentes, mis amigos en las calles Sin testigos, no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener Las noches cuando duermo sin ensuño Yo me enfermo Me haces falta, mucha falta Acaícame el sueño El suave orgullo de tu suspirar No morrí en la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío lámparo De tu risa leve Es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo, todo se olvida El heredía que me quiera El heredía que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Con su mejor color Y el viento Y las campanas Dirán que ya eres mía Lo que estás Lo que estás espontána Lo que estás espontána Lo que estás espontána Se contará en su amor La noche que me quiera La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Nos mirarán pasar Yo solo Paranito En tu pelo Lucera La raca curiosa Que me irá Que eres mí Con el suelo En tu pelo Que eres mí Tu misterioso aranito en tu pelo Lucía herenada curiosa que verá que eres mí Cusuelo